¡Hola amigos! ¿Cómo estáis? Soy Santiago y sus ideas. Y en este vídeo vais a ver un trabajo lo nunca visto. Algo exagerado. Se trata de una cuna para bebés hecha con cartón. Mejor os voy a dejar con el paso a paso y luego me contáis. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 viendo este vídeo, si ha sido así os pido que os suscribáis, me deis el like, lo compartáis con vuestros amigos y toquéis la campanita para que seáis los primeros en ver mi vídeo, así que os voy a dejar hasta el próximo vídeo que será otra cosa preciosa, adiós amigos